¡Ahora! 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 ¡Baila esta cumbia un bebé! ¡De veras siempre a todos! ¡Las van a hacer que grime! ¡Y tengo locura! ¡Baila esta cumbia un ritmo! ¡Ritmo sin igual! ¡Nadie! ¡Se quede sentado todo! ¡Vamos a bailar! ¡Siento! ¡Algo que me mueve un ritmo! ¡Que me hace bailar! ¡Todos! ¡Todo y su pareja! ¡Todos! ¡Vamos a gozar! ¡Baila esta cumbia un bebé! ¡De veras siempre a todos! ¡Las van a hacer que grime! ¡Y tengo locura! ¡Eh! 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 ¡Eh!